La madrugada de este día, elementos de la policía que hacían su recorrido de previsión en las inmediaciones de la supermanzana 41, manzana 1M, se percataron de que dos empleados de una tienda de conveniencia les pedían auxilio, ya que momentos antes fueron asaltados por cinco sujetos que huyeron en un vehículo color naranja con placas de circulación UVM 183E. Cuando trataban de darse a la fuga, los elementos de seguridad al dar alcance a la unidad se percataron de que eran menores de edad, entre 13 y 17 años, entre ellos una del sexo femenino, todos originarios de Quintana Roo. Y al hacer la inspección correspondiente, se ubicó en la guantera 1,323 pesos en efectivo, 6 dólares americanos, así como 3 bolsas de alimentos para perro, 13 latas de cerveza, 3 cajetillas de cigarro, 2 teléfonos celulares, 6 tarjetas SIM, 3 tarjetas telefónicas de 50 pesos cada uno, por lo que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.